La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social ocurrió el 19 de enero de 1943, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues esta institución viene a transformar la vida de la población mexicana, ya que el Estado, el sector obrero y el empresarial asumieron el compromiso de construir la protección social y la atención de la salud para las y los mexicanos. Al principio las afiliaciones solo eran para los trabajadores, en la protección en enfermedades, accidentes, servicios médicos y medicamentos, pero fue hasta 1949 que se extendió la seguridad social para los demás miembros de la familia, creando así la unidad de maternidad número uno encargada de proteger a las mujeres mexicanas. Diez años después, el Hospital General La Raza inició su funcionamiento con tres especialidades médicas. En 1953 se creó la primera guardería para las trabajadoras del IMSS y en 1968 surgió la unidad y especialidad de medicina del trabajo, siendo claras las intenciones de procurar y mantener a la población trabajadora sana y protegida ante los accidentes y enfermedades ocurridos en el ejercicio o con motivo del trabajo. En 1974 se amplió esta prestación social a las mujeres trabajadoras de las empresas afiliadas y con la firme intención de hacer accesible a la salud a los sectores que más lo necesitan. La vanguardia médica siempre ha caracterizado al IMSS. Para sus primeros 20 años de existencia ya se había realizado el primer trasplante renal y en su aniversario número 45 se llevó a cabo el primer trasplante de corazón en el Centro Médico Nacional La Raza. El 27 de abril de 1992 se inauguró el Complejo Centro Médico Nacional Siglo XXI tras los daños ocurridos en el terremoto de la Ciudad de México en 1985. Para el nuevo milenio la transformación del IMSS se mantuvo, pues en 2002 inició la Estrategia de Programas Integrados de la Salud, ahora conocidos como Preven-IMS. Durante la pandemia por COVID-19, el IMSS logró la reconversión máxima de 20.000 camas de hospitales y después de las dos olas epidémicas inició la recuperación de espacios y jornadas extraordinarias de servicios de atención médica. Para el 2022, el IMSS inició el proyecto Prisma, reconociendo las realidades y necesidades post-pandemia, reafirmando su compromiso como agente del Estado para garantizar el derecho de protección de la salud para todas las personas, especialmente para los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. ¡Gracias!